¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, partidazo esta noche Manchester City-Real Madrid Es la tercera vez que empiezo este vídeo Espero que sea la última Nos lo jugamos todo Nos lo jugamos todo esta noche Estoy muy nerviosa No sé qué clase de vídeo va a salir No sé qué clase de previa voy a poder hacer Pero bueno, vamos a intentar analizar Cómo llegamos, qué esperamos Estamos a un partido De la final de la Champions Estamos a dos partidos Dos partidos De conseguir la decimoquinta Son dos partidos que hay que ganar Sí o sí, sea como sea Por la diferencia que sea Por la distancia que sea Con los goles que sea Pero son dos partidos que hay que ganar Y tenemos la decimoquinta en la vitrina Vamos a analizar Cómo viene, cómo se va a desenvolver Y por supuesto os voy a dar mi pronóstico De lo que creo que va a pasar El partidazo de esta noche Manchester City y Real Madrid Venga Vamos a comentarlo Bueno pues sí Esta noche será Todo o nada Será tocar la gloria O bajar al infierno Será bueno pues La felicidad máxima De estallar Obviamente quedando pendiente Una final en juego Pero la finalidad De haber conseguido Eliminar al City Y pasar otra vez A una final de Champions En tan pocos años Hemos conseguido tanto Que es increíble Lo que está consiguiendo este equipo O por el contrario Será pues La decepción más profunda La desolación De una temporada Que bueno No consideraría que ha sido mala Ya lo analizaremos Cuando llegue el momento Y cuando se nos acabe la temporada De momento nuestra temporada No ha terminado Y vamos a ver Qué pasa esta noche Como digo Todo o nada Cielo y el infierno Porque creo sinceramente Que hombre Pues las expectativas Del Madrid La temporada del Madrid La evaluación Y la nota A los jugadores Y al equipo en general Pues pasa por lo que ocurra Esta noche Sin ningún tipo de duda Al final Es que tenemos Muchísimo juego hoy Yo creo que de ahí El nerviosismo Que tenemos todos Y que estamos respirando Todos desde hace tanto tiempo No he buscado Ni las alineaciones Que va a poner Ancelotti Bueno He estado A ver Voy por partes Vamos con el tema De las alineaciones Vale Ya sabéis que Camavinga Recibió un golpe Contra el Getafe Cundió el pánico Alarma Alarma Camavinga Pero bueno Pues afortunadamente Se recuperó Ancelotti dijo Que no tenía ningún problema Viajó a Manchester Va a jugar esta noche Vale Por lo tanto Se plantean dudas Sobre todo Yo creo que Con respecto a la defensa Una duda que Tenemos desde el partido de ida El partido en el Bernabéu Alaba y Rudiger Lo hicieron fenomenalmente bien Cubriendo a Haaland No existió Haaland Por lo tanto Pues Bueno pues La principal duda Era que pasa ahora Con el centro de la defensa Porque en aquel momento Jugaron Rudiger Y Alaba Porque Militao Estaba sancionado No podía jugar por sanción Pero hoy si está Por lo tanto Muchos creen que efectivamente Va a meter a Militao Yo entiendo Que es un crimen Un crimen Que debe estar castigado Por el código penal Dejar a Militao En el banquillo Yo ya os he dado mi opinión Yo lo haría Por lo que os he dicho Hasta ahora Por como lo hicieron En la ida Estos dos señores Estas dos bestias Estas dos torres Que anularon Completamente a Haaland Y luego teniendo en cuenta Que el último tramo De temporada de Militao No está siendo El mejor del mundo Por lo tanto Yo volvería a poner La misma defensa Que se puso en la ida Evidentemente Hay muchas otras opiniones También válidas Igualmente válidas Que dicen que Es un crimen Dejar a Militao En el banquillo Que Militao Tiene que ser titulado Sí o sí Cosa que también entiendo Y que La pareja de centrales Debería ser Militao Alaba Hay una tercera opción Que es La que ha venido sonando Durante las últimas horas Se está planteando La gente La posibilidad De que jueguen De pareja de centrales Rüdiger y Militao Que Alaba se vaya Al lateral izquierdo Que Alaba se vaya A esa banda izquierda Por la que muchas veces Lo ha hecho muy bien Por cierto Y que ponga un 4-4-2 Poniendo a Camavinga En el centro del campo También por esa banda izquierda Para ayudar a Vinicius Y que quite a Rodrigo Que deje solo arriba A Vinicius Y a Benzema Y que ponga En el centro del campo A Camavinga Kroos Modric Y Fede Valverde Dejando solo arriba A Vinicius y a Benzema Yo la verdad Que no sé Si esto Lo ha hecho Alguna vez de inicio Desde luego Creo que no No me suena Que lo haya hecho De inicio Ancelotti Seguramente Pues en algún cambio Táctico Durante algún partido Lo haya probado Evidentemente Los entrenamientos Lo habrá probado Absolutamente todo Pero no lo sé Hombre Como una opción Para tapar a los laterales A ver Se espera Que hoy el City En el Etihad Pues evidentemente Los extremos Den mucho más De lo que dieron En el Bernabéu Se espera Que haya muchos ataques Por ambas bandas De cara a ese ataque Del City Y que nos puedan poner En algún apuro Por lo tanto Reforzar los dos laterales Con Fede Valverde Y Carvajal por un lado Y con Camavinga Y Alaba por otro Me parece buena idea Evidentemente Vamos a perder en ataque Si tenemos en cuenta Que Fede puede hacer Las veces de centro del campo Como subir En esa posición de extremo Y colaborar también En el ataque Sobre todo Con esa potencia Y esa zancada Que va a dar Hombre Me da la sensación De que el Madrid Va a jugar En muchos momentos A la contra A la contra Buscando la potencia De Fede En la salida de balón Buscando arriba La velocidad de Vinicius Y a ver si Benzema Caza alguna en el área ¿No? La verdad Sinceramente Cualquier opción A estas horas A Pues eso Cinco horas Cinco horas Cinco horas De que empiece el partido Cinco No, cinco no Tres Bueno, no lo sé Porque tampoco Como tampoco sé Cuando voy a subir este vídeo Bueno A pocas horas De que empiece el partido Cualquier opción Me parece La mejor Y cualquier opción Me parece la peor Entonces Afortunadamente Pues en este tipo de casos Me alegro De no ser La entrenadora Del Madrid Creo que Lo que hay una cosa Que no se puede negar Es que salga quien salga Y ponga quien ponga Estos jugadores Tienen un chip En la cabeza O un gen O algo Que se les activa En este tipo de partidos Estoy segura De que van a salir A darlo todo Estoy segura De que van a salir A morir En el campo Que no va a haber Ningún tipo de problema De actitud De falta de intensidad De falta de concentración Otra cosa es Que obviamente Enfrente tenemos A un equipazo Como el City Con jugadorazos Que ha sido rematado Este año con Haaland Y que evidentemente Nos pueden caer cuatro ¿Nos pueden caer cuatro? Sí Nos pueden caer cuatro Yo creo que no va a ser el caso Yo creo que no En ese sentido Pues soy optimista Obviamente creo Que el Real Madrid Va a pasar A la final de Champions Si no fuera así También lo diría Si pensase Que nos van a eliminar También lo diría Pero es que no lo pienso Creo que el Madrid Se va a clasificar Pero creo que va a estar Muy, 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 muy Igualado Y mi pronóstico Mi resultado Para esta noche Va a ser 0-1 Con gol de Vinicius 0-1 Es el resultado Que ya di El pronóstico Que ya hice Hace unas semanas En el canal De mi querido Quillo O en el mío No me acuerdo en Cuerfe Bueno 0-1 Y Y pese a todo Creo que el Madrid Va a tener que O sea Va a aguantar El arreón Esto va a ir De arreones Igual que fue En la ida Evidentemente El Madrid Va a tener que aguantar Muchísimo El empuje del City Sobre todo Al principio Creo que van a salir Presionadas mucho Con muchísima intensidad Con llegadas al área La defensa En la ida Fue estupenda Magnífica Maravillosa En la vuelta Tiene que ser igual Exactamente igual Una defensa sólida Rígida Ahí no entra Ni Dios Nadie nos dispara Y si nos dispara Apuesta está Courtois Que lo va a parar todo Lo va a salvar todo El Madrid va a tener alguna Porque alguna va a tener Y una que va a tener Vinicius La va a meter 0-1 Para casa Para Madrid Con la final En el bolsillo Y vamos a ver Que pasaría En esa hipotética final Contra el Inter Pero de momento Este es el resultado Que yo vaticino Lo que yo veo Lo que yo pronóstico Y a partir de aquí Quiero saber Como siempre Que opináis vosotros Que pronóstico Creéis que va a pasar Esta noche Que veis Que intuís Que oléis Que sensaciones tenéis Si estáis nerviosos Si no estáis nerviosos Si lo lleváis bien Si lo lleváis fatal Cualquier cosa Como siempre Dejádmela en los comentarios Y por supuesto Dejadme un enorme like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!